El Diplomado me pareció una experiencia muy bonita. A partir de los conocimientos que fuimos aprendiendo, nos dimos cuenta de que hay otro punto más importante, que es la excelencia. Entonces, a través del Diplomado nos dimos cuenta que podíamos hacer las cosas excelentes. La verdad que este Diplomado nos conllevó a mejorar las condiciones de cómo procesar el pescado, cómo capturar el pescado, con el ánimo de aumentar la producción en cada uno de nuestros compañeros. Lo que más me gusta de la pesca es cuando uno captura los peces, especialmente en alta mar, cuando uno captura esos peces, uno le trae una alegría inmensa. No de pronto por el valor, sino por el placer que uno siente. Es importante que la Universidad se viene involucrando cada día más en los aspectos sociales de nuestra comunidad, ya que somos cercanos. Y mil gracias, mil gracias a la Universidad, a su rector y a todo el cuerpo de docentes que nos acompañó. Yo creo en la Universidad del Atlántico. Yo creo en la Universidad del Atlántico.